Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Y acércate a tu mano, y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron.